Convertir a la educación en el motor fundamental del país y asegurar el proceso de fiscalización en casos de corrupción es lo que manifestó Augusto Espinosa, candidato asambleísta por Alianza País. Asimismo se refirió al debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio como un show mediático. Veamos. Durante su corta estancia en la provincia de El Oro, Augusto Espinosa, exministro de Educación y actual candidato asambleísta por Alianza País, visitó las principales calles de Machala para socializar sus propuestas que según el candidato se basan en la educación como motor fundamental para el desarrollo del país. El consolidar a la educación como la herramienta suprema para erradicar la pobreza y al talento humano y conocimiento en la fuente inagotable y principal de crecimiento económico en todo el país y también en la provincia de El Oro. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre cómo manejar los casos de corrupción desde la Asamblea si llegase a ocupar una curul, mencionó lo siguiente. La fiscalización tiene que ser permanente, pero debe haber una fiscalización seria. Nosotros lo que garantizamos es una investigación profunda de todos los casos y que nadie, nadie quede en la impunidad. Todo aquel que haya cometido un acto ilícito deberá ser sancionado, sin importar la pertenencia al partido político que sea. Asimismo, habló acerca del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y lo calificó como un show mediático. Se trató de algo que lamentablemente dio tristeza a ver porque el nivel que tenían los candidatos que se presentaron, el desconocimiento total de la economía del Ecuador, de la problemática social era tan evidente que Lenin no se podía prestar para un show de esa naturaleza. Educación y fiscalización es lo que Augusto Espinosa dijo que se consolidará en este nuevo año. Asimismo, enfatizó que el oficialismo está abierto al diálogo, pero constructivo, motivo por el cual el candidato presidencial Lenin Moreno participará en el conversatorio denominado Diálogo Presidencial 2017 que organiza un reconocido diario del país. Este se efectuará el próximo 5 de febrero. ¡Suscríbete al canal!